El Palacio de Colomina abre sus puertas para recibir a la primera promoción de enfermería de la Universidad CEU Cardenal Herrera, con motivo del décimo aniversario de la titulación. Para la Facultad de Ciencias de la Salud la titulación de enfermería es emblemática y hoy es un día feliz porque es un día de encuentro con los antiguos alumnos del CEU. Estamos celebrando el décimo aniversario con la primera promoción que tuvimos de diplomados en enfermería. Entonces es para nosotros un orgullo, una satisfacción poder compartir con ellos este momento. Un reencuentro cargado de recuerdos y anécdotas de tres años que cambiaron por completo sus vidas. Un reencuentro con compañeros que hace muchos años que no veo y recordar viejos tiempos. Encontrarme con amigos porque aparte de compañeros de carrera muchas de las personas se han convertido en amigos y poco más, disfrutar un poquito. Una ocasión única que ha permitido intercambiar sueños y proyectos, esfuerzos y logros de los protagonistas de estos primeros años de enfermería. La verdad es que ha sido un poquito difícil, difícil en el sentido en que la enfermería es una profesión que en un principio vas de un sitio a otro, vas moviéndote mucho. Entonces he pasado desde el SAMU hasta una UCI, poner medicación para enfermos de cáncer, ahora estoy en la FORP. Hace 14 años que comenzó un reto en la Universidad Cardinal Herrera CEU. Gracias al esfuerzo y tesón, como el de la vicedecana, Loreto Peiró, alma mater de la titulación y de los profesores, entre ellos, Juan José Tirado, actual presidente del Colegio de Enfermería de Valencia. Un esfuerzo conjunto que hoy se vive así. No me quiero emocionar, pero es inevitable. Es que han sido los que nos han ayudado a abrirnos en el mundo de la docencia. Nosotros vinimos, la mayor parte de los profesores dejamos la asistencia, sobre todo los enfermeros, dejamos la asistencia por venir a formar parte de este proyecto tan bonito que ahora mismo ya llevamos 14 años prácticamente y que ha sido todo un reto, hemos compartido muchísimo. Con ellos hemos tenido muchas dificultades, pero todas ellas han supuesto siempre para bien. Una andadura de más de una década donde el Colegio de Enfermería y el CECOBA han sido dos pilares básicos. Para nosotros la relación con los colegios y con el CECOBA es fundamental para nuestros estudiantes y para la facultad. Por lo tanto, bueno, pues prácticamente podemos decir que sin ellos no podíamos continuar. Mucho ha cambiado la situación en la enfermería en la última década. La más importante, la equiparación de la diplomatura al grado. En cuanto que salga el Real Decreto de Equivalencia de Títulos, los diplomados serán graduados, no existe ninguna diferencia entre los diplomados y los graduados. Se ha abierto un techo muy importante, sobre todo a nivel de investigación. Antes no estábamos vetados, estábamos limitados porque no teníamos ese acceso a lo que es el doctorado, que ahora mismo todos tienen una oportunidad. Oportunidad que muchos de los asistentes a esta reunión de amigos no dejarán escapar para seguir formándose y así, dentro de 10 años, regresar a este mismo lugar para volver a recordar y analizar una década más de ejercicio profesional.